Bueno, aquí estamos muy contentos desde el área de cultura para presentar y convocar a toda la comunidad de Maipú a lo que va a ser este festival, este festejo que nos aporta la provincia de Buenos Aires a través de Acercarte. El programa Acercarte que tiene un cúmulo de actividades para todo el fin de semana, desde el sábado a las 3 de la tarde hasta el domingo también a las 3 de la tarde comenzando y finalizando todas las 23 y 30 horas. Es decir, tenemos teatro, tenemos stand-up, tenemos pintura, arte callejero, talleres, cine móvil, cine 360 con buenas propuestas cinematográficas, biblioteca con toda una actividad de especialistas y también presentación. Va a estar Antonio Virabén con el tema de qué es la música o qué leen los músicos, mejor dicho. Y bueno, y así un cúmulo de actividades para que los maipuenses puedan volcarse durante un fin de semana a estar y ver lo que más les agrada y con unos importantes cierres que nos convocarán a todo Maipú y la zona. Bueno, como decía Marina, va a ser un gusto recibir este proyecto que llega desde la provincia. Obviamente que para los maipuenses, en cierta forma, nos va a llamar la atención. No hemos tenido la posibilidad a lo largo de estos años de recibir tamaños festivales, de tenerlos aquí en Maipú a través de las gestiones que se han realizado, obviamente. Bueno, como decía Marina, es una agenda importante durante los dos días. De mi parte, y en esto coincidimos con Marina, bueno, es mucho el trabajo que hay que hacer. Es por eso que también pedimos la colaboración, la ayuda de todos los maipuenses que se sumen con ánimo de festejo y de disfrutar esta posibilidad que tenemos gracias a, bueno, como decíamos, a la provincia. Bueno, las gestiones que ha hecho Marina en conjunto con el intendente a nivel provincia que, bueno, han traído este acercar que ha recorrido parte de la provincia. Y, bueno, hoy nos toca aquí en Maipú disfrutar de los pericos, disfrutar del chaqueño palavecino, que sabemos que hay mucha gente, tanto para los dos artistas, mucha gente que los está esperando. Y, bueno, sabemos que además de que mucha gente de Maipú va a disfrutar de estos espectáculos, sabemos que es mucha la gente que va a venir de afuera. Es por eso que apelamos a la buena predisposición de todos los maipuenses, que sabemos que somos, de recibir bien a las visitas. Y, bueno, disfrutar de esto, de esta posibilidad que nos da la provincia. Y, bueno, tenemos que disfrutarla. Así es, como dice Ángel, volcarnos a disfrutar de este, bueno, este acontecimiento que este fin de semana va a estar sucediendo, el 20 y el 21 va a estar sucediendo en Maipú. Sin invitarlos a volcarnos, a encontrarnos, a acercarse a la cultura, a esta calidad de cultura que vamos a tener en el escenario. Toda está puesta en escena, van a estar presentes todas las autoridades del Ministerio de Cultura, van a estar aquí alojados en Maipú. Es mucha la gente que va a llegar, estamos hablando de arriba de 150 personas que van a andar entre hoteles, circulando por Maipú y en el armado de todo lo que es esta estructura. Realmente es una movida muy grande, muy fuerte, pero esperemos que los maipuenses sean gustosos de aprovecharlo y disfrutarlo y, bueno, y extender, invitar amigos y compartir un fin de semana diferente en la comunidad de Maipú. Van a tener de todo, desde todo lo que es en el predio hasta las obras de teatro que es posterior a los cantantes, como bien dijo Ángel, a los pericos. Posterior a los pericos va a estar en el teatro, que hay que sacar las entradas en la parte de informe del predio, para luego en el teatro va a estar Graciela Borges con Entre Nosotras. Y va a estar también la obra de teatro Bululú, el día domingo, después del chaqueño Palavecino, en el teatro de Oski Guzmán, con Oski Guzmán. Así que, bueno, hay para todos los gustos, para todas las artes, para realmente disfrutar y apreciar lo que va a ser acercarte en Maipú y toda también la cobertura periodística. Ustedes pueden ver que todos los sábados en TN se pasa cada lugar que va a acercarte porque están simultáneos en tres lugares de la provincia para poder lograr esta movida importante que ha decidido María Eugenia Vidal como gobernadora de llegar con el mismo espectáculo, con la misma calidad de espectáculo a toda la provincia. Es decir, ella quiere llegar a cada municipio, a los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires, van a estar disfrutando de este acercarte. Y bueno, el 20 y 21 de mayo nos toca Maipú. Y esto, bueno, esto habla de una provincia federal, de una provincia con igual oportunidades. Y bueno, y esta mirada yo creo que la tenemos que acompañar y disfrutar porque a esto nos invita la gobernadora, a sumar cultura y a disfrutar de la cultura. Así que bueno, esperamos con todos compartir y van a estar seguros los medios haciéndole nota a la gente, compartiendo lo que es este clima de alegría que se va a vivir el 20 y 21 de mayo en Maipú. Bueno, por último, Marina, agradecerles obviamente al equipo que tenemos aquí en Cultura que ya está trabajando, poniéndose este festival, este proyecto al hombro, como también a todas las partes que hacen a la municipalidad de Maipú, las demás áreas que también están trabajando y agradecer a las instituciones. Bueno, agradecer, seguramente después más tranquilo vamos a agradecer a todos, pero bueno, a los bomberos, la policía, la cooperativa, de toda la gente que necesitamos para que esto salga bien, salga perfecto o por lo menos lo mejor posible para que todos lo podamos disfrutar. Y aprovechamos también para invitar a las instituciones locales, las ONG, las entidades de bien público que se quieran acercar para poner puestos de comidas, se ha habilitado el paseo de comida para, o sea, lo que tiene que ver con lo gastronómico para todas las entidades de Maipú, así que bueno, todos los que quieran pueden acercarse a la Secretaría de Cultura, así nosotros le damos los requisitos que hay que cumplir, unas pautas que hay que respetar y pueden estar trabajando para recaudar algún dinero que siempre está haciendo falta. Sí, también los artesanos van a tener su lugar, por ahí informarles que esto tiene toda una estructura que hay que respetar, que la provincia manda todo un croquis y van a organizar durante esa semana de estructura y nosotros hemos determinado otro espacio que ellos a distancia nos piden que esté a bastante distancia del lugar para todo lo que es la parte de predio de comida, pero dentro del mismo predio, es decir, van a tener un lugar determinado, ya sea los artesanos como todas las ONG, las cooperadoras de colegio, los alumnos que quieran poner algún quincho, por favor vengan a notarse para poder organizar y reordenar todo con tiempo. Bueno, también agradecer a todos los hoteles y alojamientos de la comunidad de Maipú porque todos ellos abrieron también las puertas para poder realizar este evento porque hay sistemas o formas que tienen que esperar, que tienen que preparar para poder albergar todo esto, así que gracias también porque Maipú una vez más se abre también para que estas cosas se puedan dar en nuestra comunidad.